Muchachita de ojos claros con boquita de sandía Tus ojitos son los faros que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros y ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Hay muchachita de ojitos borrados, si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados, pronto va a realizarse mi sueño Y dile a todos tus enamorados que ahora sí ya tienes dueño Muchachita de ojos claros con boquita de sandía Tus ojitos son los faros que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros y ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Hay muchachita de ojitos borrados, si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados, pronto va a realizarse mi sueño Dile a todos tus enamorados que ahora sí ya tienes dueño Música 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 Música